¿Cómo se ha hecho la fotografía? Con una camarita prestada, que todavía recuerdo, hay muchísimas cosas que se me han olvidado, pero eso no se me olvide. Esa cámara se llamaba Premo número 12. Y entonces, pues hacía yo fotografías como ahora, igual, cosas que veía yo en la calle, en los edificios, etc. Salía yo con amigos, los retrataba en el campo, posteriormente evolucionaba eso un poco. Gracias. 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 Gracias.